¿Qué somos? ¿A vos sigues de hablar? ¿Qué somos? Somos entrenados. ¿Es insostenible esta situación? Es insostenible, no es el caso. Señor Molestia, no se respetan los números. ¿Cuál es la situación, señor? ¿Cuántas horas haciendo fila? Claro, yo casi ya una hora que estoy parado, miren, semejante sol soleando, ¿no? Y no avanza nada la fila. ¿Cuánto le van a dar de combustible? ¿Qué le han dicho? En el mesagón que han avisado que por 20 orillanos, por bidón, no hay más. No hay más. Eso no puede llegar, yo vivo por el octavo anillo, no sé si voy a llegar, ya tengo movilidad parada. Mucha preocupación, octavo día ya estamos parada. Sumamente, sumamente, aquí hay desigualdad, ¿ya? ¿Se debe solucionar este conflicto? Y una vez, y una vez, porque una vez que se solucione el conflicto, porque miren, hasta dónde estamos llegando. Ya no se puede aguantar, ya la gente puede. De las 5 de la mañana haciendo fila y no hay intercambio. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No avanza la fila, no avanza. ¿Cuánto le van a dar de combustible? Solo 20, 20 pesos también. No más. No más 20 pesos. ¿Y luego qué va a hacer, volver a hacer fila? Volver a hacer fila por otro día entero. Esta es la situación que se vive en la doble vía La Guardia. Larga fila, la población está molesta. Con bidones, ellos piden combustible. Hay bastante molestia. Recordemos que para los vehículos les van a dar solamente 70 bolivianos de combustible. Y para los galones, es decir, las motocicletas, 20 bolivianos como máximo. No va a haber más combustible. Tienen que hacer fila. Vamos a seguir hablando con la población en estos momentos. Hay preocupación. Joven, molesto en esta situación. ¿Cuántas horas haciendo fila? Coméntenos. ¿Qué le han dicho? ¿Es sostenible y sostenible esta situación? No, pero mire, todito estamos en necesidad de gasolina. Acá, todino, casi no hemos quedado sin gasolina en la moto. ¿Y ahora qué va a hacer para transitar si no hay combustible? Hay que rogarle que nos den, digamos, 30 pesos, aunque sea, para llegar a casa. ¿No es suficiente 20? No es suficiente 20 pesos. Usted también perjudicado, ¿no? Sí, muy perjudicado porque tengo que trabajar y solo tengo dos botellas de trabajo. ¿Y nada más? Solo quiere cargar 20 bolivianos. ¿No le van a dar más, aunque insista? No quiere más y aparte la fila se está colando y le siguen dando todavía. Están los minutos para los que estamos haciendo colas de las 6 de la mañana estamos acá. ¿Más de 5 horas y por 20 bolivianos de combustible? No queda de otra. Esta es la situación. En esta situación podemos ver largas filas que sobrepasan las 4 a 5 cuadras. Población con galones. Están con galones, largas filas de vehículos, esperando por más de 4 o 5 horas por 20 bolivianos de combustible. En el caso de los vehículos repetimos 70 bolivianos por vehículo, no más. Y luego tendrían que volver a hacer la fila y esperar si pueden ser abastecidos. Las personas que hacen largas filas han tenido que ser enumeradas. Están con botellas, galones, en los que pueden para poder abastecerse. E incluso denuncian que no les quieren dar más a pesar de todo el tiempo, siendo que algunos vienen de otros municipios como San La Guardia, Guarnes, en busca de poder abastecerse. ¡Gracias! 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 Gracias.